Yo soy cristiano, yo soy el buen hijo de Dios. Así que quiero agradecerle al pastor por esta invitación a los hermanos de esta iglesia. Gracias hermanos, de veras que le llamé a los hermanos y les dije hermano, perdónenme, no voy a poder llegar. Estoy bien, malo de salud. Me tuvieron que llevar dos veces al doctor, no porque uno no confíe en Dios, sino porque a veces la gente se asusta, veo a uno en una condición crítica, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mis hermanos, hemos estado un poquito mejor y decidimos venir para no quedar mal ni con Dios, ni con las personas. Porque después nos señalan como mentirosos, o a lo mejor tuvo una actividad donde le prometieron más. Usted no entiende hermano, la gente piensa un montón, pero vamos a compartir un momento la palabra. Al final he entendido que el sabio con pocas palabras se entiende. El necio, aunque se trague su Biblia con toy morral y lapicero, es el necio, nunca lo ha cambiado. Póngase de pies por respeto a Dios. Póngase de pies por respeto a Dios y vamos rápido a la Biblia. Dios me diga a mis hermanos que estuvieron cantando al trío, ¿verdad? Yo cuando he tenido actividades he llevado trillos a la iglesia. Y a veces me dicen, hermano, usted parece viejito. No es que no, no soy viejito hermano, pero me encanta esa alabanza. Me encanta ese tipo de música. Marcos capítulo 11 y su versículo 12. Vamos rápido a la Biblia. Marcos capítulo 11 y su versículo 12. Marcos capítulo 11 y su versículo 12. ¿Lo tiene? En las letras negras de arriba, ¿cómo dice? Maldición de la higuera. Pero ojo, Cristo nunca maldijo a la higuera. Porque ahí no va a encontrar usted que diga, higuera te maldijo. Higuera es maldita, porque de la boca de Dios no sale maldición. Pero vamos a leer esta historia. Vamos a leer esta historia. Marcos capítulo 11, versículo 12 dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, va a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Pero qué dice? Pero cuando llegó a ella, ¿qué dice? Nada halló. Si no, hoja. Pues no era tiempo de ir. Déjalo bien nomás. ¡Aleluya! Siéntase un momento, hermano. Siéntase un momento. ¡Aleluya! 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 Muy bien, iglesia. Concentrámonos un momento en estos versículos de la Biblia. Y dejen que Dios hable y haga lo que tiene que hacer. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles y finales? ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles y finales? ¡Aleluya! ¿Sabía usted que exactamente el día de hoy entró una noticia para muchos malos aquí en Guatemala? Una noticia donde por primera vez en Guatemala el día de hoy se diagnostizó a una persona de 31 años ya con esa ingrata enfermedad que se llama la viruela del mono. Ya está en Guatemala gracias a Dios. Pastor, ¿y por qué gracias a Dios? Porque si no se están cumpliendo las señales que Cristo dejó, yo podría pensar que Cristo es mentiroso. Pero Él me dijo que antes de su venida iban a haber pestes en esta tierra, iban a haber enfermedades en esta tierra. Pero también prometió que iba a estar con nosotros. ¡Todo lo pinta hasta el fin del mundo! Y Cristo dio tantas señales que iban a acontecer antes del fin del mundo. En una de esas tantas señales, en el capítulo 24, versículo 12, del mismo libro de Mateo, Jesús da una señal antes del fin del mundo y dice Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, me está diciendo entonces Cristo que en los últimos tiempos, antes de que venga por su pueblo, iban a haber tiempos de mentira, iban a haber tiempos de hipocresía, iban a haber tiempos de falsedad, iban a haber tiempos donde mucha gente va a pretender tener amor cuando en ellos no hay absolutamente amor. Es decir que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, mucha gente va a vivir una vida de apariencia. Por eso me llama la atención esta parábola o esta historia que acabamos de leer de esta famosa higuera. La higuera en sí representa el pueblo de Israel, porque Cristo dice a los suyos, vino y los suyos no le resimieron. Es decir que Cristo no vino por nosotros, sino vino a buscar frutos a Israel, que Israel nos quiso la salvación. Ahora nosotros somos los afortunados, no es después la salvación. Y realmente dice que Cristo siente hambre y lo primero que ve es una higuera. Que la higuera ahora representa la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando Cristo ve a la higuera, lo primero que vino fueron... ¡Hogos! ¡Miren para acá! ¡Bendito sea Dios! Afortunadamente tengo una higuera en la casa. Yo no sé si usted conoce las higueras, pero son muy preciosas. La higuera cuando tiene hojas es seña que ella tiene hijos. Si la higuera no tiene hojas, pues no tiene higo. Pero de repente usted mira una higuera llena de hojas, significa que esa higuera tiene que tener hijos. Porque le está mostrando a través de sus señas hojas que tiene. Y las hojas significa que la higuera tiene que tener hojas. Pero ¿por qué esta higuera no tenía hojas? Perdón, no tenía frutos. Si la misma historia... Y alguien me dijo, pastor, y entonces si no tenía... Ahora, ¿pero qué dice la Biblia de que no era tiempo de higos? Así dice la Biblia. Ok, si no era tiempo de higos, ¿para qué también tenía hojas? ¡Alluya! ¡Alluya! O sea, si no era tiempo de higos, tampoco tenía que tener hojas. ¿Sí me entiende, iglesia? Lo que yo estoy viendo en esta higuera, que esta higuera estaba viviendo una vida de apariencia. ¡Alluya! ¡Alluya! Lo que me está diciendo la Biblia es que dentro de la iglesia hay un montón de cristianos que viven una vida de apariencia. ¡Alluya! 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 Si hay algo que Dios ya está cansado, es de que viva tanta hipocresía dentro de las iglesias. Si hay algo que le repugna, iglesia. Es de que hay algo dentro de la iglesia, que solamente tienen la apariencia de cristianos, pero por dentro son lobos, rapaces. No pretenda ser lo que no es, no pretenda llamar la atención con su apariencia, no vivamos de apariencia, vivamos de lo que somos. No pretenda ser lo que no es, sea lo que es y viva lo que es. Si usted le va a dar la mano a su hermano, y pega lo tiente, que su tiente sea un sincero, no de hipocresía. Si usted le va a decir a su hermano, hermano Dios le bendiga, que sea un saludo sincero, no de hipocresía. ¡Alluya! 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 Hay cosas en la vida que son inevitables. ¿Qué significa inevitable? Que no se puede evitar. Y hay cosas que en la iglesia son inevitables, es decir, no se pueden evitar. Por más que usted predique, reprende, exhorta, hay cosas que nunca se podrán evitar dentro de la iglesia. Como así, pastor, por ejemplo, es inevitable que en la iglesia haya trigo y haya cesánea. Por más que el pastor reprenda, predique, exhorta y haga lo que haga, siempre habrá trigo y siempre habrá cesánea. Inevitable que en las iglesias solamente hayan ovejas, también tienen que haber cabritos. Por cierto, miren la cara del que está a su lado, si tiene cara de oveja o cara de cabro. ¡Alluya! ¡Alluya! Inevitable que en las iglesias haya gente formitaria, no se puede evitar. Inevitable que en las iglesias haya adultos, no se puede evitar. Inevitable que en las iglesias haya gente sinvergüenza, no se puede evitar. Inevitable que en las iglesias haya gente que tiene una vida en parceral. Pero que hay una buena noticia, iglesias, si podemos evitar ser los carros de la iglesia, si podemos evitar ser la cesánea de la iglesia, si podemos evitar ser a sus sinvergüenza, y si podemos marcar la diferencia en este mundo lleno de maldad. ¿Sabe? Esta historia está muy preciosa, porque la iglesia está viviendo una vida de apariencia, pretendiendo ser lo que duele. A veces yo he llegado a ciertas iglesias, y felicito a mis hermanos que tienen adornadito el altar con estas flores preciosas. Hermanos, aunque sean flores baratas, pero que sean flores naturales. Cuando usted trae flores muertas al altar, son igual que usted. Aunque sea un ramo de ruga, de flor de muerto, lo que sea, pero traigan flores naturales. Pero a veces he ido a iglesias, hermanos, donde están aquí grandes ramos preciosos, donde se miran muy lindos los ramos, y bien preciosos, pero para sorpresa que cuando usted llega y los toca, no son ordinales y no son falsos. Y eso es lo que pasa hoy en día, que gente que por más que se vista, se mira bien cristiano, se mira bien santo, se mira bien recto, pero ¿sabe cuál es el problema? Jesucristo le dijo a los fariseos, ¡Ay, y ustedes, escriban así fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blando, en los conceptos, están ciegos, los nuevos, cogidos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Si hay algo que Dios ama y apremia en esta tierra es la sinceridad! ¡Si hay algo que Dios ama y apremia es la sinceridad, hermano! Por eso me llama la atención, estaba, venía yo en un autobús, escuchando una alabanza, aquella famosa alabanza que cantó el, sacó este cantautor, este, bueno, le dicen rabito, pero no se llama rabito, ¿verdad? Aquella bonita alabanza que dice, sinceridad, Dios está pidiendo de su pueblo, sinceridad, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que se atreve a venir al altar a orar, y a tirar mocos si es posible, y lágrimas, pero Dios conoce que su corazón tiene alguien que no lo puede ver, Dios conoce que su corazón hay alguien que no lo puede ver, y que no lo traga, y que le cae mal, o que le cae malo, como dijo una persona. Antes se cantaba aquí alabanza que decía, ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Él no escucha la oración, Él no escucha la oración, si no te has reconciliado. Iglesia amada, iglesia en el amor de Jesús, aprendamos a ser sinceros, no digamos de apariencia, no pretenda usted quedar bien con la gente, ni que la gente diga, qué bonito todo se viste, qué bonito todo canta, qué bonito todo lo hace, al final, la gente siempre hablará bien, o hablará mal, aquí lo importante es que Dios, me dé un like, y diga, este es mi hijo, esta es mi hija, y después la gente, estará contenta, con lo que yo de la tierra, pero que Dios accede, lo que yo estoy haciendo, que usted sigue que el nombre me aprende, si Dios no me aprueba. A veces nos gusta que nos dé un like, en el teléfono, y cuantos likes, pero de qué sirve que la gente, nos dé un like, si Dios dice así. ¿Saben cuál es el problema? De que a veces, si estamos en tiempos difíciles, vemos gente que predica, gente que reprende el pecado, pero saben que es lo más triste, que hay hombres que están reprendiendo el pecado, cuyo pecado, ellos mismos lo están viviendo. A veces sube la hermanita, a reprender ciertos pecados, cuyo pecado, ella misma lo practica, y a eso se llama, hipocresía. La hipocresía es un pecado terrible, y de mis hermanos. Déjenme que le explique qué significa la palabra hipócrita. La palabra hipócrita en sí significa, alguien que finge ser, lo que no es. mira hasta dónde llega la mujer de hipócrita, así es de chaparrita, y se compra unos grandes tacones así. ¿Por qué? ¿Por qué crea usted? Porque con los chaparrites, con los grandes tacones, se quiere ver la salida. No ser hipócrita, si Dios te hizo chaparra, Dios te hizo chaparra, no pretenda hacer lo que no es. Es que eso es lo que está pasando hoy en día, a veces pensamos que hipocresía, si no hermano, podemos someter cualquier pequeño hipocresía, dentro de la iglesia, que cuya hipocresía, puede ser abominable delante de Dios, porque le traigo una mala noticia, iglesia, hipócritas no entran al cielo, hipócritas no entran al cielo, y al final se lo voy a mostrar con la Biblia, que hipócritas no entran al cielo. Miren cuánto hipócrita es la iglesia, a un pastor es hipócrita, que ya tiene 70 años, ya tiene 80 años, revisenle la cabeza, negra tiene la cabeza, como que fuera clarinero, y dónde están las cargas, viejo hipócrita. ¿Por qué pretende ser joven si ya está viejo? No pretende hacer lo que no es, porque eso se le llama hipocresía. Como aquel que se toma una foto, frente a su teléfono, y le pone filtro, ¿qué significa filtro? Para que le adorme la cara, para que lo haga más elegante, no sea hipócrita, así como Dios lo hizo, lo hizo. Y es que a veces, reprendemos a la mujer, o al hombre que se pinta el pelo de amarillo, de verde, de rojo, de morado, y de colores, pero si el mismo cristiano lo tenga pintado de negro, ¿acá somos pintura es pintura? Ay, ya viste esa mujer, pelo amarillo, y tan fea, pura cabeza de norte, ay, mira ese otro pelo morado, parece cabeza de hurra, y tan fea esa mujer, ¿y usted por qué se lo pinta de negro, hipócrita, iguales a los dos, hipócrita, saca primero, la vida de tu ojo, y eso es lo que pasa, que a veces, la misma hermana, está reprendiendo el pecado, cuyo pecado, y a mí, malocatica, a veces se para la hermana, hermana, déjale ponerse pantalón, excelente, pero usted ya es gamañosa, ¿por qué le pone pantalón a su niña? ¿para qué le pone pantalón a su niña? No sea hipócrita, ¿cierto o no es cierto? Hermano, tan feo, se viene enchonado en la calle, excelente, reprendalo, por si te cuenza, pero no le ponga choles a su niño, ay hermano, pero ni nene, está chiquito, su nene está chiquito, pero usted ya está re viejo, cabezón, arrepiéntase, ¿cuánto pasó reprendiendo a los hombres que han de linchurado? Excelente que lo reprendan, pero sus criaturitas han de linchurados en la calle, entonces, ¿en qué estamos? Jesucristo dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, para que puedas ver la paja del ojo, que está entre manos, es decir, para que reprendas, para que no lo entran, para que no lo entran, alguno podrá pensar, podrá pensar, ¿de cuándo hubiera venido ese hombre? mejor si hubiera enfermado más, es que ese es el problema iglesia, a veces reprendemos pecados que los tenemos adentro de la casa, a veces estamos señalando, reprendiendo el soltán y corrigiendo, pero el pecado lo tenemos adentro de la casa, no se puede, por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé tu ejemplo, a los que llevas en palabras, conducta, la fe, amor y espíritu, es decir, que para que yo lo reprenda, yo tengo que ser ejemplo, mi esposa y mis hijos, si hay algo que los fariseos se caracterizaban, era por la hipocresía, los fariseos se caracterizaban iglesia amada, y algo que sobresalía en los fariseos, era la hipocresía, es cierto que hacían buenas cosas buenas, los fariseos dicen que oraban, dicen que ayudaban dos veces a la semana, lo ganaban a nosotros los cristianos, imagínense usted oraba, ayudaban dos veces a la semana, ofrendaban y diamaban hasta de lo más poquito, o sea, eran personas que si cumplían ciertos requisitos, el problema de ellos, que hacían las cosas para que la gente lo mirara, y no para quedar bien con Dios, y no solamente eso, el problema de ellos, es que de fuera, por fuera ellos se mostraban rectos, por fuera se mostraban justos, por fuera se mostraban, hermanos, todos somos cristianos, ¿saben cuál es el problema? el problema era cómo estaban por dentro, no le estoy diciendo que no cambie por fuera, hermana, preocúpese y preocupémonos en cambiar por fuera, pero lo más importante, es que cambiemos por dentro, y cuando cambiemos por dentro, el cambio se va a reflejar por fuera, porque primero es por dentro, y después es por fuera, que nada tiene, si usted se viene por fuera, y por dentro está podrida, en una ocasión me dijo la señora, yo por eso, prefiero andar así comando, ¿de qué sirve que ande con la gran faldota? si mi corazón está podrido, mire que tremenda sinvergüenza, ella iba a estar reconociendo, que su corazón está podrido, entonces, ¿qué tiene que hacer? que primero salga su corazón, y después se cambie por fuera, a veces nosotros nos preocupamos más de lo de afuera, que no lo de adentro, y es que las dos cosas son importantes, iglesia, las dos cosas, tienen que ir agarrándole la mando, lo de afuera, y lo de adentro, lo de afuera, y lo de adentro, el problema es que a veces por fuera, nos mostramos bien, y la pregunta es, ¿cómo estamos por dentro? Dios, hay un versículo en la Biblia, que a mi me da, a veces un poco de temor, porque nosotros simplemente podemos ver y juzgar lo que está afuera podemos ver y juzgar lo que está afuera porque la violencia que si podemos juzgar pero no conforme a las apariencias sino con justo juicio y nosotros los seres humanos solamente podemos ver y juzgar las cosas que están por fuera pero lo más lindo y lo más importante es que Dios no solamente mira lo de afuera sino que también con linterna dice la Biblia nos alumbra nuestros corazones para ver si va a ir algo escondidito dentro de ese corazón porque hay gente que aquí está cantando, danzando y algunos hasta lengua y hasta patas arriba caen el problema es que cuando se levantan siguen siendo los mismos endemoniados su corazón está lleno de odio, su corazón está lleno de mentira su corazón está lleno de mentira, su corazón está lleno de mentira hermanos hay gente que se va en los púlpitos hermanos y están demostrando lo que no son ahí está la hermana cantando y que mire usted como canta y yo te amo en el amor del señor mentira hombre si no puede ver ni a la señora de la tienda está lleno de solo cobrando pues paguele lo que le debe mire que ya hay gente hipócrita cantando yo no me quedo, me voy con él ya pagó lo que debe ya le pagó el tiendero ya le pagó el de la sovija ya le pagó el de la licuadora ya pagó lo que debe hay gente sin vergüenza que está llévame oh Cristo sí, llévame y el que está al lado dice no señor no te lo lleves porque no me ha pagado todavía ¿quién es una hipócrita? alguien que finca sea lo que no es hermanos y las iglesias a veces están llenas de hipócrita la hermanita hermana pretende hacer una cosa cuando está aquí pero cuando sale de esa puerta hermano razón no tuvo yo no sé quién se le inventó esa alabanza una su alabanza media rara que sacaron de quítate la máscara hermana dice quítate la máscara hermano quítate la máscara ¿sabe por qué hermano? porque en las iglesias hay un montón de enmascarados yo me imagino que cuando entran a la iglesia se quita la máscara de chue se quita la máscara de diablo y se ponen una máscara de santo se ponen una máscara de humilde y aquí están hasta por poco y se quiebran los ingratos adorando y exaltando y quedó mil hermanos pero la pregunta es ¿quién eres allá afuera? la pregunta es ¿qué dirán mis hijos de mí? ¿qué dirán mi esposa de mí? ¿qué dirán mis vecinos de mí? ¿no será que aquí vienes a abrir la bocota y allá le tiras agua caliente al chucho el vecino? ¿no será que aquí vienes con tu faldita bonita y en tu casa estás enchorada bien tamañosa? ¿no será que el hermanito aquí viene el culto bien vestido y allá está enchorado y sin camisa enseñando la panzota peluda y pelada? viejo de trabajo hermanos hermanos no digamos de apariencia digamos de lo que somos yo les dije que iba a ser previo a ustedes hermanos y perdónenme por favor porque yo me considero a mí mismo y sé como vengo delante de Dios y me siento bastante mal y les agradezco a los hermanos porque me dijeron que iban a orar por mí gracias mis hermanos porque yo no soy de palo no soy de hierro aquí no dice Superman aquí no dice Chaculín Coronado aquí dice Carlos Rivas y no me preocupa eso porque su apuesto no ha sido que morir cuando la dejó de su cuerpo que el pueblo a pesar que hizo 14 mil años más que Elías dice que también tuvo que tener esa enfermedad o sea no me preocupa morir enfermo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y el que se bota lo vemos en los reinos de los cielos y el que se va con turo pues que le vaya a morir a los infiernos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! un artículo no está para terminar este mensaje para que usted mire que los hipócritas no están en el cielo ¡Gloria a Dios! 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 su capítulo 24 y versículo 48 ¡Aleluya! Mateo 24 Mateo 24 48 Mateo 24 48 ¡Gloria a Dios! a sus dos siervos y a una comedia a beber con los borrachos vendrá el Señor y aquel siervo en el día en que éste lo espera y a la hora en que no sabe ¿y qué dice? y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? con los hipócritas ahí será el lloro y el crujir ¿qué significa eso? infierno ahí será el lloro y el crujir de muerte ¿de quién? de los hipócritas de los hipócritas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu fuerza y el segundo es igual ama a tu propio como a ti mismo que las iglesias hayan adultero no se puede evitar inevitable que las iglesias hayan gente sin vergüenza no se puede evitar inevitable que las iglesias hayan gente viviendo una vida en falsedad pero tengo una buena noticia iglesia si podemos evitar ser los cabos de la iglesia si podemos evitar ser la suzaña de la iglesia si podemos evitar ser a los sin vergüenza y si podemos marcar la diferencia en este mundo en este mundo las puertas al altar son igual que usted aunque sea un ramo de ruga de flor de muerto lo que sea pero traiga flores naturales pero a veces hay iglesias hermano donde están aquí grandes ramos preciosos donde se miran muy lindos los ramos y bien preciosos pero para sorpresa que cuando usted llega y los toca no son originales y no son falsos y eso es lo que pasa hoy en día que gente que por más que se vista se mira bien cristiano se mira bien santo se mira bien recto pero ¿sabe cuál es el problema? Jesucristo le dijo a los fariseos ¡ay! y ustedes escriban así fariseos hipócritas que por fuera se muestran blando en los conceptos están ciegos y se muestran cogidos ¡ay! 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 si hay algo que Dios ama y aprende en esta tierra es la sinceridad ¡ay! si hay algo que Dios ama y aprende en la sinceridad hermano ¡ay! por eso me llama la atención estaba venía yo en un autobús escuchando una alabanza aquí la famosa alabanza que cantó el sacó este cantautor este bueno le dice el rabito pero no se llama rabito ¿verdad? aquí la bonita alabanza que dice sinceridad Dios está pidiendo de su pueblo sinceridad ¿verdad? ¿sabe cuál es el problema? que hay gente que se atreve a venir al altar a orar y a tirar mocos si es posible y lágrimas pero Dios conoce que su corazón tiene alguien que no lo puede ver Dios conoce que en su corazón hay alguien que no lo puede ver y que no lo caga y que le cae mal o que le cae mal como dijo una persona ¡ay! ¡ay! antes se cantaba aquí alabanza que decía ¿cómo puedes tú orar? he enojado con tu hermano ¡ay! Dios Él no escucha la oración Él no escucha la oración si no te has reconciliado iglesia amada iglesia en el amor de Jesús aprendamos a ser sinceros no digamos de apariencia no pretenda usted quedar bien con la gente ni que la gente diga qué bonito cómo se viste qué bonito cómo canta qué bonito cómo lo hace al final la gente siempre hablará bien o hablará mal aquí lo importante es que Dios me dé un like y diga este es mi hijo esta es mía y después la gente estará contenta con lo que yo en la tierra pero que Dios accede lo que yo estoy haciendo que te pique que el hombre me aprende si Dios no me aprueba a veces nos gusta que nos dé un like en el teléfono y cuantos likes pero de qué sirve que la gente nos dé un like si Dios dice así ¿saben cuál es el problema? de que a veces si estamos en tiempos difíciles vemos gente que predica gente que reprende el pecado pero saben que lo más triste que hay hombres que están reprendiendo el pecado cuyo pecado ellos mismos lo están viviendo a veces sube la hermanita a reprender cierto pecado cuyo pecado ella misma lo practica y eso se llama hipocresía la hipocresía es un pecado terrible mis hermanos déjenme que le explique qué significa la palabra hipócrita la palabra hipócrita en sí significa alguien que finge ser alguien que finge ser lo que no es eso es hipocresía alguien que finge ser lo que no es mira hasta dónde llega la mujer de hipócrita así es de chaparrita y se compra unos grandes tacones así ¿por qué? porque con los grandes tacones se quiere ver no ser hipócrita si Dios te hizo chaparra Dios te hizo chaparra no pretenda hacer lo que no es es que eso es lo que está pasando hoy en día a veces pensamos que hipocresía si no hermano podemos someter cualquier pequeña hipocresía dentro de la iglesia que cuya hipocresía puede ser abominable delante de Dios porque le traigo una mala noticia iglesia hipócritas no entran al cielo hipócritas no entran al cielo y al final se lo voy a mostrar con la Biblia que hipócritas no entran al cielo mire cuánto hipócrita es la iglesia a un pastor es hipócrita que ya tiene 70 años ya tiene 80 años revisen la cabeza negra tiene la cabeza como que fuera clarinero y dónde están las caras viejo hipócrita porque pretende ser joven si ya está viejo no pretende hacer lo que no es porque eso se le llama hipocresía como aquel que se toma una foto frente a su teléfono y le pone filtro que significa filtro para que le adorme la cara para que lo haga más elegante no sea hipócrita así como Dios lo hizo lo hizo y es que a veces reprendemos a la mujer o al hombre que se pinta el pelo de amarillo de verde de rojo de morado y de colores pero si el mismo cristiano no queda pintado de negro acá somos pintura es pintura ay ya viste esa mujer pelo amarillo ay tan fea pura cabeza de note ay mira esa otra pelo morado parece cabeza de hurrata ay tan fea esa mujer y usted por qué se lo pinta de negro hipócrita iguales son los dos hipócrita saca primero la vida de tu ojo y eso es lo que pasa que a veces la misma hermana está reprendiendo el pecado cuyo pecado ya misma lo practica a veces se para la hermana hermana deje de ponerse pantalón excelente pero usted llega mayosa ¿por qué le pone pantalón a su niña? ¿para qué le pone pantalón a su niña? no sea hipócrita ¿cierto o no es cierto? se pone el hermano y dice hermano tan feo se viene enchulado en la calle excelente repréndalo por si te cuenza pero no le ponga choles a su niño ay hermano pero ni nene está chiquito su nene está chiquito pero usted ya está re viejo cabezona arrepiéntase ¿cuánto pasó reprendiendo a los hombres que han de linchurado excelente que lo reprenan pero sus criaturitas han de linchurados en la calle entonces ¿en qué estamos? Jesucristo dijo hipócrita saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está entre manos es decir para que repren para que no lo denso para que no lo denso alguno podrá pensar mejor no hubiera venido ese hombre mejor si hubiera un hermano más es que ese es el problema iglesia a veces reprendemos pecados que los tenemos adentro de la casa a veces estamos señalando reprendiendo exhortando y corrigiendo pero el pecado lo tenemos adentro de la casa no se puede por eso pago del hijo a Timoteo sé tu ejemplo a los que yendres en palabras conducta, fe amor y espíritu es decir que para que no lo reprenda yo tengo que ser ejemplo mi esposa y mis hijos si hay algo que no lo reprenda si hay algo que los fariseos se caracterizaban era por la hipocresía los fariseos los fariseos se caracterizaban iglesia amada y algo que sobresalía en los fariseos era la hipocresía es cierto que hacía buenas cosas buenas los fariseos dicen que oraban dicen que ayunaban dos veces a la semana lo ganaban a nosotros los cristianos imagínese usted oraba ayunaban dos veces a la semana ofrendaban y diamaban hasta de lo más poquito o sea eran personas que si cumplían ciertos requisitos el problema de ellos que hacía las cosas para que la gente lo mirara y no para quedar bien con Dios y no solamente eso el problema de ellos es que de fuera por fuera ellos se mostraban rectos por fuera se mostraban justos por fuera se mostraban hermanos todos somos cristianos ¿saben cuál es el problema? el problema era cómo estaban por dentro no le estoy diciendo que no cambie por fuera hermana preocúpese y preocupémonos en cambiar por fuera pero lo más importante es que cambiemos por dentro y cuando cambiemos por dentro el cambio se va a reflejar por fuera porque primero es por dentro y después es por fuera que nada sirve si usted se viene por fuera y por dentro está podrida en una ocasión me dijo una señora yo por eso digo prefiero andar así comando de qué sirve que ande con la gran faldota digo si mi corazón está podrido mire que tremenda sinvergüenza ella misma está reconociendo que su corazón está podrido entonces ¿qué tiene que hacer? que primero salga su corazón y después se cambie por fuera a veces nosotros nos preocupamos más de lo de afuera que no lo de adentro y es que las dos cosas son importantes iglesia las dos cosas tienen que ir agarrando lo de afuera y lo de adentro lo de afuera y lo de adentro el problema es que a veces por fuera nos mostramos bien y la pregunta es cómo estamos por dentro hay un versículo en la biblia que a mí me da a veces un poco de temor porque nosotros simplemente podemos ver y juzgar lo que está afuera podemos ver y juzgar lo que está afuera porque la violencia es que así podemos juzgar pero no conforme las apariencias sino con justo juicio y nosotros los seres humanos solamente podemos ver y juzgar las cosas que están por fuera pero lo más lindo y lo más importante es que Dios no solamente mira lo de afuera sino que también con linterna dice la biblia nos alumbra nuestros corazones para ver si no hay algo escondidito dentro de ese corazón porque hay gente que aquí está cantando y algunos hasta lengua y hasta patas arriba caen el problema es que cuando se levantan si en el cielo los mismos endemoniados su corazón está lleno de odio su corazón está lleno de mentiras su corazón está lleno de mentiras su corazón es lleno de mentiras hermanos hay gente que se va en los púlpitos hermanos y están demostrando lo que no son ahí está la hermana cantando y que mire usted como canta y yo te amo en el amor del señor mentira hombre si no puede ver ni a la señora de la tienda y que sabía solo cobrando pues pague lo que le debe mire que ya canta hipócrita cantando yo no me quedo me voy con él ya pagó lo que debe ya le pagó el tiendero ya le pagó el de la sovija ya le pagó el de la licuadora ya pagó lo que debe hay gente sin vergüenza aquí está llévame oh Cristo sí llévame y el que está al lado dice no señor no te lo lleves porque no me ha pagado todavía quien es una hipócrita alguien que fin que sea lo que no es hermanos y las iglesias a veces están llenas de hipócritas hermanita hermano pretende hacer una cosa cuando está aquí pero cuando sale de esa puerta hermano razón tuvo yo no sé quién se le inventó esa alabanza una alabanza media rara que sacaron de quítate la máscara hermana dice quítate la máscara hermano quítate la máscara ¿sabe por qué hermano? porque en las iglesias hay un montón de enmascarado yo me imagino que cuando entran a la iglesia se quita la máscara de chuec se quita la máscara de diablo y se ponen una máscara de santo se ponen una máscara de humilde y aquí están hasta por poco y se quiebran los ingratos adorando y exaltando pero la pregunta es ¿quién eres allá afuera? la pregunta es ¿qué dirán mis hijos de mí? ¿qué dirán mi esposa de mí? ¿qué dirán mis vecinos de mí? ¿no será que aquí vienes a abrir la bopota y allá le tiras agua caliente el chucho el vecino? ¡no! 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 ¿no será que aquí vienes con tu faldita bonita y en tu casa estás enchorada y en la mañosa? ¡no! ¿no será que de marito aquí viene el culto bien vestido y allá está enchorado y sin camisa enseñando la panzota peluda y pelada? ¡no! 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 hermanos no digamos mi apariencia digamos de lo que somos yo les dije que iba a ser previo a ustedes hermanos y perdónenme por favor porque yo me considero a mí mismo y sé cómo vengo delante de Dios y estoy siendo bastante mal y les agradezco a los hermanos porque me dijeron que iban a orar por mí gracias mis hermanos porque yo no soy yo soy de palo no soy de hierro aquí no dice super hermano aquí no dice chapulín coronado aquí dice Carlos Rivas y no me preocupa eso porque la fuerza no ha sido que morir cuando la reforma en su cuerpo que el hijo va a pensar que hizo 14 milagros más que elías dice que también tuvo que hacer esa enfermedad o sea no me preocupa morir enfermo gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios un versículo un versículo muestra para terminar este mensaje para que usted mire que los hipócritas no están al cielo mire que los hipócritas son capítulos 24 y versículos 48 aleluya mire que los hipócritas mire que los hipócritas y a una comedia beber con los borrachos vendrá el señor que el siervo en el día en que este lo espera y a la hora en que no sabe y que dice y lo castigará duramente y pondrá su parte con quien con los hipócritas ahí será el lloro y el crujir que significa eso infierno ahí será el lloro y el crujir de quien de los hipócritas de los hipócritas el primer y gran mandamiento es amaraza al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu fuerza y el segundo es igual ama a tu propio como a ti mismo te voy a concientizar con esta palabra no tendrás una persona dentro de tu corazón que te cae mal porque la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15 dice si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un homicida primera carta de Juan 4 20 dice la Biblia si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano al que ve como va a amar a Dios a quien no lo ve si tienes algo en contra de tu hermano si tienes odio en contra de alguna persona yo tendría en el amor de Jesús aprende a ser sincero y ve al altar y dile Señor tú que conoces mi corazón Padre amado sabes perfectamente que hay una persona que no me hermano sé sincero con Dios es una persona Señor que no me cae bien y tu palabra dice que si no lo amo no voy a poder entrar dentro de los cielos Padre por favor ahora entiendo porque no puedo amar a esta persona es que mi corazón se ha puesto duro Señor mi corazón está como esa piedra que está en la calle Dios amado por eso es que no lo puedo amar pero por favor Señor arranque este corazón de piedra y dame ese corazón de carne y pon tu espíritu dentro de mi corazón para que entonces Señor no solamente pueda amar a mis hermanos si aun como dijo Cristo al que te maldice bendícelo y al que te hace un mal hace un bien pero eso va a pasar cuando tengas el corazón el corazón de carne y el espíritu santo de Dios dentro de ese corazón entonces vas a poder amar no solamente a tus hermanos sino a todas las personas incluso a los que te maldicen cierra tus ojitos un momento eres dueño de ti mismo dice el apóstol Pablo que significa eso significa que tú sabes cómo estás con Dios sabes perfectamente si esta palabra fue para ti o no fue para ti deja el que no vino preocúpate por ti que bendices el día de hoy y considerate a ti misma y dile Señor si en él hay hipocresía perdóname porque a veces somos tan hipócritas que venimos al altar y decimos Señor por si al caso te he fallado perdóname cuando en el día estuvimos escuchando música mundana en el día estuvo viendo telenovelas películas de adulterio y fornicación e idolatría escuchando y viendo basuras en el teléfono y todavía se atreve la gente bendita y hipócrita diciendo Señor perdóname por si al caso cuando ellos saben perfectamente que si le han fallado a Dios vamos hermanos díganle Señor gracias Señor padre no puedo decirte otra cosa más que gracias porque en mi humana manera de pensar Dios amado pensé que no iba a lograr venir a esta actividad pero en tus perfectos planes ya estaban que si iba a poder venir padre gracias Dios amado por tu palabra que hemos compartido por tu palabra que hemos enseñado por tu palabra que ha llegado padre a donde tenía que llegar por tu palabra que se ha compartido como tenía que compartir ese padre amado yo sé que tu palabra ha llegado y dará justo padre el 30 al 60 y al 100 por uno Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret si alguien te está pidiendo perdón padre perdónalo si alguien está reconociendo su falta perdónalo si alguien está reconociendo que ha cometido pecado a escondidas padre perdónalo si te está pidiendo perdón muchas gracias muchas gracias en el nombre de Jesús gracias gracias gracias